Tenemos atención especial para niños, contamos con la especialidad de odontopediatría. Realiza también un interrogatorio sobre hábitos, sobre si el niño usa chupón, se muerde los dedos, se muerde las uñas. Todo eso, ¿por qué? Porque también a final de cuentas va a repercutir sobre la salud oral del niño. Buscamos que acudir al dentista sea un hábito desde la infancia. Para explicarles una técnica de cepillado ideal, la limpieza de lengua, limpieza de carrillos y con esto se vayan familiarizando un poquito más con lo que es ideal para sus pequeños desde que sale el primer diente. Traigan a sus niños, somos una clínica especializada y siempre trabajamos con la filosofía de la mínima intervención. Y en un futuro, que sea un niño feliz y que le guste venir al odontólogo en un futuro. ¡Gracias!